Bueno, señores, rápidamente debo decirles que la violencia parece que es la de nunca acabar en República Dominicana. Por eso nosotros tenemos, y eso nada más es noticia cuando se producen acontecimientos como esto, y lo hemos hecho muchas veces. Lo vamos a repetir ahora, señores, con la violencia intrafamiliar, con el tema de los feminicidios. No es obra de la casualidad, que nosotros somos el segundo lugar entre los países de América Latina con una mayor tasa de feminicidios. Eso pasó en el 2021, pero las cifras no variaron para este año 2022 que termina recientemente. Datos que presentaron el Observatorio de Igualdad de Género de América Latina, así lo confirma. La Comisión Económica para América Latina y el Caribe, la CEPAD, lo confirma. Pero parece que la tendencia es a que esto continúe. Señores, ustedes saben lo que ocurrió este fin de semana, qué cosa tan lacerante. Hoy lo publican los diarios, y solamente en ese momento es preocupación para algunos, porque se convierte en mediático por la bestialidad que impera en este caso. Dramáticas muertes de dos mujeres boricuas. Dice el periódico Diario Libre, ahí está en su primera página. Una falleció en un accidente terrible, en una lancha. La otra fue salvajemente asesinada. 80 estocadas. Estando embarazada. 80 estocadas, una boricua que tenía una relación con un dominicano. Esta mañana lo contábamos en muchas versiones, sobre todo de los vecinos. Estaba embarazada. La asesinó cruelmente. La metió en una bañera para que se desangrara como si fuera un animal salvaje. Y no conforme con esto, el 31 de diciembre llamó a su familia a Puerto Rico, llamó a su madre. Y a través de un video le mostró el cadáver de su hija que había asesinado. Y después fue y se entregó. ¿Qué ustedes creen que debe de ocurrir con una bestia de esa magnitud? La verdad. ¿Qué ustedes creen? Mira, esos son de los casos que yo digo. No merece estar vivo una persona. No merece estar vivo. Si es un enfermo, yo creo que es irrecuperable. Pero óyeme, tanto sadismo y tanta frialdad como para acoger y llamar a su madre. Eso fue terrible. Y eso pasó aquí en República Dominicana. Como expresión más de los casos de feminicidios que no cesan todos los días. Cuando son casos que se vuelven mediáticos. Es cuando nos llama de nuevo la atención, señores, que nosotros somos una sociedad profundamente violencia. Aquí la vida no vale tres pesos. Cuando nos convertimos en una sociedad casi en ese nivel. ¿Cuándo fue que fuimos tan violentos? Yo creo que es una pregunta que nosotros tenemos que hacernos todos los días. Porque cuando tú te encuentras con el caso, por ejemplo, de Jamel Félix. Una joven de 27 años que murió cuando recibió seis disparos de parte de un sargento del ejército. En este caso, el señor Eduardo Félix. El pasado 31 de diciembre. Porque supuestamente eso fue en Cabral, en Barahona. ¿Por qué no quiso bailar con él? Miró el tígare, lo esperó afuera y le metió seis tiros. Dicen, otras versiones dicen que fue que le había rozado o no sé cuánto. No importa, por cualquier razón, con qué derecho esas expresiones tan violentas, señores, aquí en este país. Entonces, eso solamente lo que tiene que ver con el tema de los feminicidios. Que tampoco es un asunto que llama la atención de las autoridades. Aquí nosotros no tenemos ni siquiera las estadísticas de todos los muchachitos que se quedan huérfanos. Cuando una mujer de esas te la matan, cuando una mujer de esas te la matan. Entonces, esa es la pregunta. ¿Cuándo fue que República Dominicana desvino en una sociedad tan violenta casi que nos coloca al borde de la enfermedad? Al borde de un estado de coma, digo yo. Es así. Eso pasa todos los días y las cifras no bajan. No bajan con esas muertes de muertes intrafamiliares. Asesinatos de, como dicen ahora, de género. ¿Por qué? Porque había una relación de tal cual. No, no hay manera de justificar esto. Yo creo que esos hechos como el que les estamos narrando de esa jovencita de 27 años. O como esa boricua también que con 80 estocadas fue asesinada por una persona con la que tenía su relación embarazada además. Nos dice que esta es una sociedad que ha ido perdiendo la sensibilidad ante la violencia. Que se ha prestado muy poca atención. Lo que obliga a repetir, señores, que este país, la vida humana, se ha devaluado de una manera tan dramática. Que yo creo que no es un asunto de simple discusión, sino de tomar la sartén por el mango respecto a este caso para que nosotros bajemos esas cifras que no nos llenan para nada de orgullo de que esta República Dominicana nuestra ocupe el segundo lugar con los países de mayor tasa de feminicidio en América Latina. Ese fue el resultado en el 2021. Ese es el resultado del 2022. Y así no podemos continuar. Y así no podemos continuar.